Mira ese trabajo que nos preparó Diana Martínez acerca de el último adiós. ¿Cómo ha cambiado este último adiós a nuestros seres queridos durante las pandemias que han golpeado aquí en la ciudad de Saltillo? Apenas tenía cinco años María cuando murió de sarampión. Sus padres, José Ramos y María Valderas, las sepultaron austeramente en la iglesia parroquial de Villas de Santiago de Saltillo, el 1 de junio de 1825. Como María, en mayo de aquel año murieron en Saltillo 160 niños a consecuencia de la pandemia, por lo que las autoridades se vieron en la necesidad de cambiar las tradiciones fúnebres. La costumbre era enterrar a los difuntos en las iglesias, en los templos, dentro de las iglesias y en los alrededores de las iglesias. En el caso de Saltillo, pues era en Catedral, en San Esteban, en San Juan, en todas las iglesias tenían su panteón. Esta no fue la única enfermedad que golpeó a la ciudad en el siglo XIX. El cólera obligó a los saltillenses a cambiar nuevamente sus costumbres luctuosas. El 22 de agosto del año, 1833, trasladaron hasta la ciudad dos cuerpos de personas que perdieron la vida por cólera, por lo que el 29 de ese mismo mes se presentaron los primeros casos en Saltillo. Sin embargo, la epidemia pega o digamos es terriblemente mortal para las caltecas. Se calcula que murieron alrededor de 500 las caltecas. Ante la gran demanda de espacios para los entierros, se habilitó provisionalmente un panteón en lo que hoy conocemos como la Alameda de Zaragoza. El cura de San Esteban decide hacer un panteón entre el lago de la Alameda y la plaza de Zaragoza. Es el panteón donde entierran cerca de 500 personas. En 1918, otra pandemia cambió los entierros en la ciudad. La gripe española provocó centenares de muertes, por lo que las autoridades se vieron en la necesidad de dar libertad a los presos que ayudaban a cavar las tumbas, para darse abasto. Pues hay evidencias donde han encontrado tumbas que están quemadas por fuera y que decían que les ponían cal y las quemaban por fuera para tratar de evitar que no sabían cómo eran los contagios. Sin embargo, la gravedad de las enfermedades, la economía de las familias, entre otras cosas, impidió que muchos de los cuerpos que fueron enterrados en los antiguos cementerios fueron trasladados a los nuevos, por lo que decenas de cadáveres descansan debajo de las plazas, calles y edificios del centro histórico. Porque ya comenzaron a aparecer algunos huesos y restos de madera, lo más probable es que de las cajas. Y a la media hora, más o menos, apareció la PGR, se había corrido la voz. Pero bueno, a los pocos minutos se dieron cuenta que era un asunto evidentemente histórico. Finalmente, este 2020, otra pandemia provocó que las honras fúnebres se modificaran. Ahora, no se permite llevar a cabo la velación de los cuerpos de las personas fallecidas por causa de muerte probable o confirmada por COVID-19, mientras que los cuerpos se creman. Es así como las pandemias han provocado que las celebraciones luctuosas se modifiquen a lo largo del tiempo. Con imágenes de Fernando Gutiérrez, Telezócalo, Diana Martínez.